Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a Monitor Económico. En esta jornada de hoy, miércoles 31 de mayo, estamos iniciando este espacio en donde vamos a estar compartiendo mucha información del ámbito económico financiero desde este punto horario hasta las 11 de la mañana. 21 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción. Todavía tenemos mucha nubosidad en nuestra ciudad capital y ciudades de alrededor. No como ayer, pero sí, todavía el cielo se encuentra cubierto con vientos variables. En este momento a 11 kilómetros al noreste, la humedad alta del 82% y la temperatura actual 21 grados con una sensación de 21.2. Para hoy se anuncia una máxima de hasta 24 grados. No hay probabilidades de lluvia, por lo menos en meteorología no estima que hoy vamos a tener lluvia, sí muchas nubes. Y en horas de la tarde-noche, ya un leve descenso de la temperatura, estaríamos con una temperatura más o menos en torno a 18 grados para esta noche. Así se presenta la jornada del día de hoy. Y entonces, con un clima bastante estable en lo que tiene que ver con la temperatura, en el sentido de no vamos a tener muchas variaciones y no hay aviso de precipitaciones. Lo que se espera para mañana jueves es una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado, vientos variables, luego del noreste, una máxima que podría alcanzar hasta los 26 grados y una mínima de 16 en las primeras horas de la mañana. El viernes va a ser fresco a cálido, con cielo escasamente nublado, vientos del noreste, máxima de 28 grados y mínima de 18. El sábado, fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado, también vientos del noreste, máxima un poquito mayor, 29 grados y mínima de 18. Y el domingo también, un día muy parecido al del sábado, con una máxima de 29 grados y una mínima de 18, fresco a cálido, con cielo parcialmente nublado y vientos también del noreste. Así que no hay probabilidades de lluvia, por lo menos es lo que nos dice meteorología hasta el domingo. Así que vamos a arrancar bien el mes de junio en lo que a clima se refiere según este pronóstico. Como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar, sea toda una experiencia, la experiencia de un Coworking Café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Puedes hacer tus reservas a través del 0985-188-188. También te recordamos que con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contáctanos al 0983-946-663 o en arroba-stornia-py a nuestra cuenta en el Instagram. También podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte, desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Comunicate con nosotros en nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. También te recordamos que con Epson tenés las impresoras multifunción Epson Ecotam que trae una aplicación que se llama Smart Panel y permite que tu teléfono celular se convierta en un centro de impresión y de escaneo. Ecotam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente y si registrás tu impresora en la página web de Epson tenés hasta dos años de garantía. Ingresá a la página web www.epson.com.py Vamos rápidamente a nuestro repaso habitual que hacemos por los indicadores económicos y financieros. Y siempre nos ponemos a mirar cómo está la mesa de cambio a esta hora de la mañana. Estos son los precios de cotización de monedas en el mercado minorista. Podemos ver el valor del dólar, el peso argentino, el real y el euro. Tenemos ya los datos para ir viendo cómo están los precios en la jornada del día de hoy. Ayer tuvo un repunte, ahora abrió nuevamente a la baja. Está a 7.230 el precio del dólar en la compra, a 7.300 en la venta. Luego del pico que había alcanzado ayer llegó a alcanzar en algún momento hasta 7.380. Y hoy abrió a la baja después de ese pico. Tenemos un precio del real que está bastante estable, a 1.370 en la compra, a 1.440 en la venta. El peso argentino está a 15 guaraníes a la compra, a 17 en la venta. Y el euro cotiza la compra a 8.200 en la venta, a 8.400 guaraníes. Miramos también el tablero internacional, cómo están los precios de las materias primas. Datos de la soja, 476 dólares el precio por tonelada. El trigo, 217 dólares por tonelada. Y el maíz, 233 dólares por tonelada. Por el lado de los bienes energéticos, tenemos al gitinoil, que es el gasoil refinado, a 2 dólares con 28 centavos por galón. Y en las naftas, a 589 dólares el precio por tonelada. Esos son los valores entonces que estamos teniendo de los precios de las materias primas. Muy bien, ahí aparece de nuevo nuestra gráfica. Ahora sí, vamos rápidamente a mirar también cómo se está comportando el mercado bursátil. Tenemos, ahí está, volumen negociado al cierre del mes de abril. O puntualmente, en este caso, es puntualmente en el mes de abril, cuáles fueron las casas de bolsa que estuvieron más activas. Y tenemos en primer lugar a regional casa de bolsa, con un total negociado de 1.282.616 millones de guaraníes. En segundo lugar, Cadien, 1.033.638 millones de guaraníes. Y en tercer lugar, a Baza Capital, con 374.999 millones de guaraníes. Entre las primeras tres. Completan la lista, vamos hasta, por lo menos completamos dos más. Avalon totalizó 366.673 millones de guaraníes en volumen de negocios. Y Investor tuvo 273.855 millones de guaraníes en volumen de negocios. Estos son los cinco, por lo menos, que tuvieron mayor volumen de operaciones en el mes de abril. Y miramos al final de nuestro cuadro, tenemos total negociado, ¿verdad? Es de 4.370.232.000 guaraníes. Ahí están entonces los datos. De forma gráfica también nos muestra, un poco a la mano derecha, en estas barras, cómo estuvo la participación en volumen de negocios en el mes de abril, según este informe de la Bolsa de Valores de Asunción, que ya seguramente en los próximos días nos va a actualizar los datos al cierre del mes de mayo. Pero esto que estamos viendo es puntualmente cómo fueron las operaciones en el mes de abril. Y nos muestra de qué manera o las cantidades de volumen de operaciones que tuvieron cada una de las casas de bolsa. Esto está rankeado de manera de mayor a menor, para que ustedes puedan ir viendo un poco los números de las casas de bolsa y de todos los operadores que están haciendo este tipo de intermediación de negocios en el mercado de capitales. Muy bien, hasta aquí nuestro primer repaso de los datos. Vamos ahora rápidamente a hacer una pausa. A la vuelta ya venimos con nuestro tema de análisis del día. ¡Suscríbete al canal! En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Aprovecha las super ofertas y ganá premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok full equipo cero kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo Wi-Fi. ¡Guabi! 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 ¿Sin conexión, Capé? Ahora con el pack WhatsApp ATR estás a mil y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por mil guaraníes. ATR, loco. WhatsApp siempre conectado por mil y. ¡En todos lados! ¡Guabi! Personal Flow, conéctate conmigo. Conexión total. Grandes beneficios para llenar el tanque con Banco Continental. Todos los lunes, pagando con las tarjetas de crédito continental, en las estaciones adheridas de Shell tenés 20% de ahorro en el extracto. Para llenar el tanque, conoce las estaciones adheridas y las bases y condiciones en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Ah, pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho. 22 años acompañándote en todos tus momentos. Grandes beneficios para llenar el tanque con Banco Continental. Todos los lunes, pagando con las tarjetas de crédito continental, en las estaciones adheridas de Shell tenés 20% de ahorro en el extracto. Para llenar el tanque, conoce las estaciones adheridas y las bases y condiciones en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Gracias por ver el video. www.monitor.com Y nos vamos de viaje en este espacio, digamos, que siempre le dejamos a mirar a algún punto del mundo. Hoy a Grimmens. Esto es en Suiza. Y bueno, como Suiza, siempre acostumbra una imagen espectacular con unos paisajes realmente bellísimos. Uno de los países, sin lugar a dudas, más bellos del planeta es Suiza. Y bueno, lo que estamos viendo es Grimmens, que es una localidad, una comuna suiza del Cantón de Valais, localizada en el distrito de Sierre. El 26 de noviembre del 2006 fue aceptada por un 65.8% de la población la función de la comuna de Grimmens con las comunas de ayer. La nueva comuna lleva el nombre de Abnibieris, el nombre del valle en las que seis antiguas comunas se encuentran. La fusión es efectiva o fue efectiva desde el 1 de enero del año 2009, dice también la información. Antiguamente la comuna limitaba al norte con St. James y al este con Ayer. Ayer se llama la comuna para, no es que es un error, sino que es el nombre de una localidad. Al sur y al oeste estaba St. Martin y la ciudad de Nax. Es lo que cuenta un poco la información respecto a Grimmens, que realmente nos regala esta imagen bellísima. Cielo parcialmente nulado, como claramente se ve en la imagen, con una temperatura en este momento de 18 grados que se están teniendo en esta zona en Suiza. Y son las 4 de la tarde con 21 minutos. Y esta imagen, que parece una foto, pero en realidad es una imagen en vivo y en directo de las cámaras que nos permiten, las cámaras internacionales nos permiten tener también sobre este punto en Europa. Bellísimo realmente. Grimmens, la localidad que hoy nos toca visitar en nuestro espacio de monitoreo económico. Vamos ahora rápidamente a unos datos que publicaba el Ministerio de Industria y Comercio respecto a las inversiones que se están haciendo en el sector industrial bajo lo que se conoce como la Ley 6090, que es una ley de apoyo a la inversión. Así que podemos mirar los números. Acá nos muestra, por ejemplo, un acumulado de inversiones en lo que va de este año. Tenemos ahí el número del Ministerio de Industria y Comercio que señala que al mes de mayo de este año fueron aprobados bajo la Ley 6090 inversiones por un valor de 192 millones de dólares. Lo que significa un aumento del 500% en comparación al mismo periodo del año pasado. Y ahí estamos viendo un poco el histórico. En el año 2020 se habían aprobado al cierre del primer cuatrimestre inversiones por valor de 81 millones. Luego, en el año 2021, por 42 millones. El año pasado fue el registro más bajo, por 32 millones de dólares. Y este año hubo un disparo importante. Fíjense cómo de 32 saltamos a 192 millones de dólares en lo que tiene que ver con monto de inversiones aprobadas bajo esta ley que busca justamente incentivar a la inversión y, en este caso, a la inversión industrial. Entonces, sumamente interesantes los datos que publica el Ministerio de Industria y Comercio a través de este informe que toma datos de la Subsecretaría de Estado de Industria, MIC, con datos del Consejo de Inversiones. Entonces, podemos ver el siguiente gráfico en el acumulado de empleos. Verá cuántos empleos están generando estas inversiones. Y podemos ver que al mes de mayo, los empleos comprometidos bajo la ley de 60-90 en los proyectos aprobados tienen los siguientes números. Esto es empleos. Ahí está. Al mes de mayo, los proyectos aprobados comprometen la creación de 3.035 empleos de calidad. 469% más que en el mismo periodo del año pasado. Y lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo ahí que en el 2020, esos proyectos que totalizaban 81 millones de dólares habían generado 164 nuevos empleos. En el 2021, la inversión era de 42 millones y generaba 865 nuevos empleos. El año pasado, la inversión era de 32 millones de dólares y se generaba a través de esa inversión 533 nuevos empleos. Y este año, la inversión es de 192 millones de dólares y se están creando 3.035 nuevos empleos en el sector industrial. Repito, bajo los parámetros de la ley 60-90, que justamente lo que busca es la atracción de inversiones de capital privado para nuestro país. Así que son datos sumamente interesantes que nos comparte el Ministerio de Industria y Comercio y que nos permite ver cómo, a pesar de que, bueno, la situación económica está comenzando a mostrar señales de recuperación, pero todavía hay algunos rezados en lo que fue el difícil año 2022, hay una fuerte apuesta por el sector industrial y un crecimiento importantísimo, lo que tiene que ver con nuevas inversiones y generación de empleo para este segmento. Datos entonces del MIC, que los compartimos con ustedes aquí en Monitor Económico. Vamos a hacer ahora una breve pausa, a la vuelta venimos con más información, más análisis aquí en este espacio de Monitor Económico en el Canal 5 Días. ¡Gracias! 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 En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Aprovecha las super ofertas y ganar premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok full equipo cero kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo Wi-Fi. ¡Guabi! 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 La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Ah, pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho. 22 años acompañándote en todos tus momentos. Grandes beneficios para llenar el tanque con Banco Continental. Todos los lunes, pagando con las tarjetas de crédito continental, en las estaciones adheridas de Shell, tenés 20% de ahorro en el extracto para llenar el tanque. Conocé las estaciones adheridas y las fases y condiciones en bancontinental.com.py. Continental. Inspirados en la grandeza paraguaya. ¡Suscríbete al canal! 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 Desguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Tigo Business. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el Canal 5 Días y un tema que siempre nos convoca es hablar sobre la situación de las cooperativas. Uno de los segmentos importantes de nuestro país. Incluso en unas estadísticas que recuerdo hacía el Enid, que justamente aglutina, a bancos, financieras, entidades cooperativas, mostraba que las cooperativas incluso son, después de los bancos, el segundo espacio donde más se otorgan créditos, donde más se mueve el dinero de nuestro país. Y realmente es un segmento sumamente importante. Y siempre, ya nos acostumbramos en este espacio, cada ciertos meses hablamos con el presidente del INCOP, Pedro Loblen, quien hoy gentilmente accedió a visitarnos nuevamente aquí en el Canal 5 Días. ¿Cómo te va, don Pedro? Muy buenos días. Muy buenos días, Samuel. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. En tiempos buenos y en tiempos malos siempre no visitaste, presidente. De eso quiero destacar. Lo que pasa es que para mí la prensa y ustedes es un medio en el cual tenemos que hablar y tenemos que hablar en momentos malos y en momentos buenos. O sea, no tenemos por qué. Y conversando también podemos contar de cómo está el sector. Y luego de un 2022 donde se los vieron muy activos a ustedes con intervenciones, con fiscalizaciones, ¿cómo estamos este año? ¿De qué manera estamos por lo menos arrancando estos primeros meses? Bueno, yo lo denominé los primeros seis meses del año pasado con mucha turbulencia dentro del sector, que nos hizo hacer todo el esfuerzo para estabilizar y nuevamente posicionar al sector que la gente vuelva a recuperar la confianza, se ha cumplido con ese objetivo en el 2022 y este año seguimos en el proceso de inclusión, probablemente con mayor cantidad de cooperativa en fiscalización dentro del proceso rutinario normal, que es buscando más bien desde el punto de vista preventivo y no reactivo por situaciones como ocurrió el año pasado. Y bueno, dentro de eso lo positivo es que vemos que el sector está recuperándose muy bien en estos primeros, el primer trimestre los números reales de todo el sector y ya a abril digamos el sector de ahorro y crédito. ¿Y en el sector de ahorro y crédito tenemos algún dato de cómo se hubo crecimiento o no en las colocaciones en estos primeros meses? Sí, a abril, a marzo fue realmente prácticamente la misma tendencia de lo que cerró el último semestre del año pasado con colocaciones muy buenas. Abril quizás porque es un mes de Semana Santa, menos días abril digamos, elecciones que fue donde fue menor la colocación de crédito en el mes de abril, pero resumiendo los cuatro meses muy positivo, todo aquello que insistimos nosotros el año pasado que la cooperativa tiene que buscar todos los mecanismos de colocar ese exceso de liquidez que se tenía, eso se trasladó y hay una posición muy buena hoy desde el punto de vista de cómo está compuesto el activo de las cooperativas. Estábamos el año pasado, llegamos a un punto de que si uno mira el total de activos, solamente el 66% era crédito. Ahora ya estamos llegando al 72,6, casi 73% del activo es crédito y ahí uno mira, y eso ocurrió desde el segundo semestre, empezó ese crecimiento y ahí vemos nosotros cómo mejoró los ingresos de la cooperativa estos primeros cuatro meses y se están teniendo muy buenos resultados desde el punto de vista de excedente. El año pasado, el último dato que recuerdo, era un crecimiento más o menos en torno a 8.9%, ¿en esos valores se mantiene el crecimiento en estos primeros meses? Sí, está en 7%. 7%. 7%, sí, y por lo general los primeros meses, el año pasado, a los cuatro primeros meses, por el contrario, 1.6% de decrecimiento del activo U en el abril. Sin embargo, el interanual se mantiene en el 7%. ¿Y en los depósitos, Presidente? Mejoró considerablemente. Ahí es otra señal, digamos, de recuperación del sector. El crecimiento del activo que se está dando es directamente relacionado al crecimiento de la cartera de ahorro. Estamos con un promedio de crecimiento de 3,6% los primeros cuatro meses. Ya, espectacular. Y, a ver, para ir puntualizando, algunos casos puntuales. ¿Terminaron todas las intervenciones que se hicieron el año pasado o eso está todavía alguno en proceso de evaluación? No, terminaron todas las intervenciones. Ahora tuvimos que volver a intervenir una pequeña cooperativa que lo hemos intervenido el año pasado. Se concluyó, se eligió las autoridades, pero el grupo que no ganó la Asamblea recurrió a la justicia electoral. La justicia electoral sacó una medida cautelar y, como quedó acéfale, volvimos a intervenir hasta que se levante esa medida cautelar y se pueda elegir las nuevas autoridades. Pero es una cooperativa muy pequeña de jubilados. Pero así, a nivel de las cooperativas importantes y todo eso, no estamos nosotros en ninguna cooperativa con intervención. Sí, estamos con fiscalizaciones en varias cooperativas muy importantes. En el caso, por ejemplo, salía en estos días la asamblea que hubo lugar en San Cristóbal, que también fue una de las cooperativas intervenidas, y hablaban de unas pérdidas importantes que fueron comunicadas a los socios. ¿Ustedes manejan esa información? ¿Sabían? ¿Se han tomado medidas? Sí, de hecho, fue la pérdida que hay justamente vino a consecuencia de la intervención y que la intervención hizo todo el saneamiento contable. Y previsiones que no se hacían, el nivel de morosidad que se disparó en todo ese periodo, son los datos que nosotros mismos dentro del plan de acción, bueno, de hacer un reconocimiento total de eso, es lo que dio esa consecuencia de la pérdida. Y de hecho, nosotros le estábamos dando una autorización especial para poder esas pérdidas diferirla y ver que puedan recuperarlo, ¿verdad? Ahí se había dado cuando ocurrió el caso de la intervención también una masiva salida de fondos de los depósitos. ¿Esos depósitos volvieron algunos de ellos? ¿Cómo quedó? No, todavía no. Justamente nosotros tuvimos en estos días una reunión con el nuevo consejo electo en la última asamblea, en el cual insistimos en eso, en el proceso que ellos tienen que hacer en ese proceso de recuperación de la confianza, es recuperar que esos socios vuelvan a depositar su dinero, ¿verdad? Porque estar siempre planteando de que otra entidad cooperativa, otro banco, recibir apoyo financiero de afuera no es la cooperativa. La cooperativa debe sentir el apoyo y el respaldo de sus socios, los ahorristas, y ese es el gran desafío que tienen ellos. ¿Y ahí hay alguna forma de estímulo? Porque uno como socio de una cooperativa cuando escuchó todo lo que pasó, ¿verdad? Siente como, y es natural que sienta temor, ¿verdad? Pero, no sé, algún programa de estímulo o comunicaciones frecuentes de cómo está la cooperativa, de modo que uno sienta la confianza de volver a poner su dinero en la entidad. Bueno, nosotros como supervisor siempre vamos a estar informando de cómo y estiriendo siempre desde el lado positivo. Ese trabajo de comunicación, de confianza, es el gran desafío de los dirigentes actuales, de la administración actual. Algo allí que tienden, porque ese fue un problema muy fuerte que probablemente no ayudó absolutamente nada, es el problema interno entre los funcionarios de la cooperativa y los dirigentes. Que aparentemente ahora, con los nuevos miembros electos, hay más acercamientos y posibilidades de que eso se elimine, porque eso es fundamental. Primero, que el Consejo saque resoluciones oportunas, ediciones que ayuden, buscando el mejoramiento de la cooperativa, pero si no se tiene el recurso humano comprometido para llevar adelante eso, no se va a salir. Entonces, ¿qué siente el socio? El socio entra dentro de la cooperativa y ve el ambiente. Y si ese ambiente no es bueno, va a salir desmotivado. Entonces, allí es donde el gran trabajo que tienen que hacer. Un esfuerzo de los funcionarios, todos, y la misma dirigencia para que el socio sienta nuevamente de que si con su apoyo vamos a recuperar, va a hacer ese esfuerzo de apoyar. Yo, presidente, le digo que, bueno, a muchos que me incluyo, somos socios también de la cooperativa San Cristóbal, genera incertidumbre las informaciones que van surgiendo, ¿verdad? Usted nos dice que, bueno, fue saneada la situación. Hay casos de investigaciones que hace la Fiscalía donde aparece el expresidente del INCOP, que también era parte de la cooperativa. Él ya no tiene nada que ver con San Cristóbal, el expresidente Hernán Jiménez. Hasta que yo sepa sigue siendo socio, pero a nivel de dirigencia no aparece, no tenemos ninguna de la parte de los registros. Ese fue realmente el tema donde genera ese ambiente de incertidumbre, ¿verdad? Que salió mucho el tema de la prensa y, bueno, de ahí viene todo lo que ocurrió dentro del sector en esa época. Por eso yo hablaba de recuperar la confianza. Me parece que eso es bastante clave en entidades que, bueno, pasan por situaciones como estas. En todo el sector, yo diría, o sea, está bien, están estas cooperativas que están donde tenemos que recuperar, pero todo el sector debemos recuperar la confianza. Y allí el rol que cumple el INCOP es fundamental. O sea, que nosotros seamos realmente más proactivos que reactivos, ver mensualmente el análisis desde el punto de vista interno, bueno, cómo va el comportamiento y en donde vemos una pequeña señal de eso. Ir, no necesariamente con una fiscalización. Ir a esa cooperativa, ver, discutir los números y decirle, señores, hagan esto. Porque pensar de que vamos a estar fiscalizando las 500 cooperativas no hay capacidad humana, no va a tener, pero sí hay varias maneras de cumplir con ese rol y no solamente con ir con fiscalización estándar ahí adentro, sino el trabajo de análisis y evaluación que se hace desde el escritorio del INCOP arroja los datos en el cual uno puede ir ya siendo mucho más preventivo. En el caso de Capiatán, después de hacer la verificación, también dieron recomendaciones, ¿cómo están ellos? Sí, se hizo un plan de acción. Ellos se han recuperado, han cerrado un buen ejercicio. Están todos, todo aquello que nosotros les hemos puesto como plan, principalmente desde el punto de vista del funcionamiento del área de prevención, ¿verdad? Que eso, yo creo que siempre hay que buscar los lados positivos, ¿verdad? En el 2012 sale la resolución del tema de CEPRELAB y quizás la comunicación o la discusión de cómo de la importancia del cumplimiento de las resoluciones de CEPRELAB para la cooperativa desde el punto de vista preventivo. Y no solamente la cooperativa, todo el sistema. Este no llegó y se veía más bien, bueno, un cumplimiento más. Pero no, es una cuestión ahí donde la debida diligencia del oficial de cumplimiento es fundamental. Del comité de cumplimiento es fundamental. Y bueno, a partir de lo que ocurrió con estas dos cooperativas principalmente, bueno, la reacción de todo el sector es positiva y bueno, cualquier resolución de aplicaciones sobre CEPRELAB, lo primero, un plazo de adecuación. Te plantean, dos años, tres años, es más o menos patear para adelante. No, en prevención del lavabo es hoy. No podemos estar siempre permanentemente, no vamos a dar un plazo de adecuación de tanto. Una vez que hay un caso, actúa la fiscalía y ahí las autoridades se van a ver con eso. Y eso es lo que, la reacción positiva que se da. Y ahí, nosotros nos estamos dando abasto de los pedidos de capacitación en el área de prevención que nos piden las cooperativas. Nosotros tenemos nuestro equipo y bueno, las cooperativas están pidiendo. Y eso es positivo. Te tocó también, presidente, vivir una etapa o un periodo histórico dentro de lo que es el sector cooperativo porque fuiste parte del equipo que trabajó en la evaluación de Gafilán. Finalmente salió positivo para nuestro país. Pero también en esa evaluación hubieron varias observaciones que le hicieron al sector cooperativo y tareas para justamente ir mejorando los controles. ¿Cómo están en eso? Bueno, allí eso fue algo, en primer lugar, la decisión del gobierno de crear lo que es el Consejo de Supervisores y dentro de eso, bueno, todo lo que se ha detectado desde el punto de vista de debilidades, qué corregir, qué es lo que desde la primera resolución del 2012 y la última, la resolución 156, este, bueno, qué es lo que las cooperativas deben cumplir. Y bueno, dentro de eso estamos en ese proceso justamente de lograr que, fundamental, voy a reiterar, el proceso de la debida diligencia en la cooperativa y el entender las cooperativas de la responsabilidad que cada miembro del Consejo asume en tema del riesgo de lavado de activos es muy grande. Entonces, ese trabajo se está haciendo y está mejorando considerablemente. Me tocó, como dijiste, un momento bastante complicado, desafiante. Para mí, dentro de lo que es Gafilab y todo lo que es, lo más difícil es que hoy podemos decir, bueno, casi un año, ocho meses, y si uno mira desde qué momento uno tiene, a partir del presupuesto, estamos en condiciones de salir a fiscalizar, no pudimos hacer por culpa de la pandemia. Yo asumí en el 2020, enero, en marzo y en la pandemia, hasta julio, todo era trabajo, no podíamos salir. Y eso limitó mucho ese trabajo preventivo. Una cuenta pendiente hace mucho tiempo, bueno, varias, una era la del fondo de garantías, que ya lo hablamos varias veces y lastimosamente hasta ahora nos ha presentado, entiendo yo, el proyecto de ley, y otro era la central unificada con el sistema bancario, central de riesgo. ¿Qué pasó con ambas cosas y por qué no puede avanzar el presidente? Bueno, el tema del fondo de garantías está en el área de las confederaciones, en donde allí todavía no se puede cerrar y concluir las posiciones que tienen las dos confederaciones para ir de manera unificada en un proyecto final. Se está, y lastimosamente para mí se está perdiendo tiempo ahí, ¿verdad? Pero, ¿y la falta de acuerdo qué? ¿Sobre el aporte que tiene que poner cada cooperativa? ¿O hay otro tema? Y hay varios temas, ¿verdad? Pero principalmente el tema de los aportes de la prima. Claro, de la prima. Y donde cada sector pone su posición al respecto. Desde el punto de vista de la gobernanza, creo que era el gran paso que se dio. Para mí, el tema de la gobernanza, ponernos de acuerdo en eso, de qué es lo que queremos, eso está acordado. Es así, ajustes, cuando se hicieron la contratación de la consultoría, de los cálculos actuariales también, ahí se demoró mucho. Y a partir de ahí, está en ese proceso trabajando el equipo. Lo otro, el tema de la central de riesgo, sí, eso está directamente relacionado a la capacidad tecnológica nuestra. Nosotros hemos, luego de que se... Porque hasta en eso nos afectó el tema de la pandemia, cuando vino la suspensión total de contrataciones. El año pasado, ya a fines de julio, recibimos la autorización de Hacienda, una ampliación presupuestaria para hacer las inversiones tecnológicas. Pero todos los procesos que implica una licitación, llegamos y no pudimos concluir. Y nuevamente, ahora estamos en ese proceso. Un proyecto muy importante, realmente, en el cual, ojalá logremos, donde vamos a dar el gran salto desde el punto de vista tecnológico del INCOM, que estés en condiciones para conectarse con el Banco Central y los otros supervisores. Cuando hablamos de riesgo, no es solamente superintendencia de banco, están también los otros supervisores. Entonces, en ese proceso, y una vez que se concluya, que tenemos más o menos estimado en lo que va al año y el próximo año, para lograr eso, y ahí vamos a superar ese problema que tenemos desde el punto de vista tecnológico. Claro, porque hay que entender ahí, presidente, que hay toda una inversión en materia informática como para que los sistemas puedan conectarse justamente con la central de riesgo de todo el sistema bancario, y en tiempo real ir dando los perfiles de los clientes. Eso es lo que está buscando. Eso es lo que, o sea, es una inversión desde el área informática, para hacer más de dos sentidos. Uno, la parte de los sistemas, del sistema en la reingeniería de la central de riesgo diseñada en el 2012 para poder ser mucho más ágil. Y, por el otro lado, desde el punto de vista del hardware o de las computadoras, de la conectividad, tener la robustez tecnológica para que el tema de tiempo, de conectividad, no sea ese, porque acá, hablando así, desde el punto de vista del banco central, tiene una Ferrari y nosotros tenemos un vehículo, un autito, ¿verdad? Entonces, la velocidad de transmisión es fundamental, o sea, y no solamente con ellos. Con ellos no es tanto el problema. El problema es más con las cooperativas y el incómodo. O sea, los datos que se le pide a la cooperativa son mucha información que si vos tenés una ruta muy lenta, tarda muchísimo en recibir la información de esta cooperativa. Para que ustedes puedan retransmitir. No, son muchas cooperativas que envían informaciones, van a enviar de manera diaria. Y si eso es como nuestro tráfico, ¿verdad? Están lentos y tardan muchísimo y se forman las colas. Y empiezan a caer, las cooperativas no pueden transmitir. O sea, esa robustez tecnológica es lo que necesita el punto de vista de la inversión para poder, en primer lugar, ser eficiente con las cooperativas y estar preparada para conectarse con los ocho supervisores. El proyecto está todo, hemos diseñado todo una... Porque acá en tecnología tenemos siempre que estar hablando de redundancia de datos, redundancia en el punto de vista de servidores, redundancia en el punto de vista de comunicación. O sea, si cae uno, entra el otro, o sea, todo eso está diseñado y está preparado ya todo para hacer el... Oportunamente, vamos a hacer la licitación para el llamado. Entonces, va a tardar, a principio del año que viene, si todo va bien, podríamos tener el sistema. Sí, lastimosamente, dentro de lo que son los llamados y dependemos, por eso que hay que ser muy transparentes. Hay que dar toda la seguridad a todos aquellos que quieren presentarse de que acá, bueno, la mejor oferta, lo mejor... Porque si no, vienen las famosas protestas. Claro. Y ahí te tranca toda. Claro, claro. Entonces, si cerramos todo bien, si se reúne de dar la posibilidad de que mayor empresa puedan presentarse y concursar y cerremos todas las posibles ventanas de protestas, podemos concluir en los próximos tres meses y ahí ya empezar el proceso de implementación. ¿Cuántos más o menos estiman ustedes que estaría rondando la inversión de eso? ¿Hay un número aproximado? Sí, inicialmente lo que tenemos para este año es alrededor de 6 mil millones de oraníes y número similar para el próximo. Ya estamos hablando de alrededor de 12 mil millones de oraníes de inversión. Más o menos un millón y medio de dólares. Así más o menos. Más o menos. Una última consulta, presidente. Hablábamos fuera de aire, me comentabas tu periodo cierre en diciembre de este año. O sea, estarías en el inicio del nuevo gobierno también, por lo menos hasta ahí como presidente. ¿Te volvés a presentar como para un nuevo periodo? ¿Lo estás analizando? Lo estoy analizando. Todavía no he tomado la decisión. Acá es fundamental el tema, el que... El proceso, para que se entienda, es unas elecciones dentro de la asamblea de las cooperativas. Se elige una terna y ahí va el ejecutivo y el ejecutivo elige de la terna. Entonces, lo estoy analizando toda... Bueno, que... En primer lugar, el diálogo con el nuevo presidente. Y ver, bueno, cuál es su... Y ahí voy a tomar la decisión de seguirlo. Para mí lo fundamental es que... Sea yo o el próximo... Que el próximo presidente mantenga esa línea de transparencia, de honestidad, de tener realmente una entidad de Estado honesta y transparente. Ese fue mi desafío fundamental. Estoy concluyendo mi periodo de mandato dentro de misión cumplida, pero también lo segundo es lograr el fortalecimiento. Y tenemos que tener un INCOP así independiente. Bajo el gran concepto de lo que significa ser independiente, de ser profesionalizado y esté fuera de todo tipo de presiones. Que se ha logrado eso bastante. Yo me retiro bastante... O sea, estoy concluyendo, mejor dicho, muy conforme a ese punto de vista. Pero tenemos que ir trabajando y fortaleciendo el INCOP para que pueda cumplir efectivamente su rol. Totalmente. Presidente, yo te agradezco tu visita hoy y también agradezco que siempre que te invitamos y nosotros siempre hicimos preguntas así, bien directas de los temas que estaban pasando, siempre accediste a conversar con nosotros. Así que muchas gracias por eso, presidente. No, yo les agradezco a todo el equipo de Cinco Días por la invitación. Reitero, es fundamental tener esta oportunidad de poder conversar, dialogar y de manera clara y transparente informar cómo va el sector. Claro. El sector es demasiado importante dentro de todo el sistema financiero económico del país. Y es fundamental dar las señales de que sí, es un sector que está muy fuerte, muy fortalecido. Todavía hay mucho que hacer, pero en ese camino se va. Seguimos con una curiosidad nomás para cerrar. Creo que era entre un millón y medio o dos millones de socios a nivel país. ¿Qué número tenemos hoy? Tenemos un millón ochocientos noventa cerró. Un millón ochocientos noventa y poquito cerró al 31 de diciembre. Esos son los números. Pero la parte es fundamental de número. Se está llegando. Solamente las cooperativas tipo A tienen más de 43 billones de guaraníes. Y si se le sumamos la B, ahora con el crecimiento que hubo en este primer trimestre, se supera los 44 billones de guaraníes el total del activo del sector. Es mucho. O sea, dentro del sistema financiero es muy fuerte. Entonces hay que tenerlo ahí con lo que representa. Una participación tremenda. Gracias. Gracias, presidente. Gracias a usted y saludo mi respeto a todos. Muchas gracias. Así estuvo con nosotros el presidente del INCOP, hablando sobre cómo están las cooperativas. Antes de despedirnos, te recordamos que somos presentados por el Working, un lugar que te invita a trabajar en un ambiente totalmente distendido y diferente. El número de teléfono para hacer las reservas es el 0985-188-188. También con Estornia te recordamos el número de contactos 0983-946-663 para que ustedes puedan también tener contactos con ellos. Y que con Avalon optimizamos los retornos a tus inversiones con diferentes tipos de herramientas de inversión. Puedes comunicarte a las redes sociales o ingresar a avalon.com.py para invertir. Y por último, recordate que con las impresoras multifunción de Epson Ecotamp y la app de Smart Panel, puedes transformar tu celular en un centro de impresión y escaneo. Puedes registrar tu impresora en la web y tenés dos años de garantía. Ingresa a la página epson.com.py. Con ellos nos despedimos deseando que tengan un buen resto del día y de parte nos encontramos mañana puntualmente a las 10.